¿Me pueden escuchar? Probablemente se escuchan Bien, entonces miren en este ejemplo de archivos que estamos practicando he puesto en práctica la tecla tabulador el tabulador en la escritura sirve para poder escribir de manera alineada tipo columnas o tipo tablas no es tabla ni columna simplemente te ayuda a alinear de esta manera para eso es el tabulador y lo guardamos dentro de la carpeta dentro de la carpeta textos que se encuentra en escritorio cerramos y acá está en mi carpeta textos que acabamos de crearlo yo le hago doble clic y ahí está mi archivo entonces tú vas a hacer esto para yo ver poder recolocarte una nota vas a entrar vas a entrar a tu explorador de archivos vas a entrar a documentos y vas a buscar tu archivo y lo vas a señalizar así y me mandas la captura ¿ya? pues repito para yo poder saber que tú has hecho tu ejercicio poderte colocar la nota vas a entrar al explorador de archivos le vas a ir a documentos y vas a buscar tu archivo y le vas a hacer clic y ahí me envías la captura print y abres tu whatsapp y me envías tu captura ¿listo? luego te vas a la carpeta escritorio entras a la carpeta textos y ahí me envías la captura a ver un ratito creo que no estaban viendo repito ¿no? te vas nuevamente a la carpeta escritorio aquí está escritorio buscas tu carpeta textos y ahí capturas y me envías por el whatsapp como lo estoy haciendo yo y ahí está bien bueno por último vamos a hacer otra vez abrimos el bloc de notas y vamos a colocar el código axi el código axi vamos a aprovechar esta práctica para también ya finalizar con el código axi el código axi es un código que te permite insertar ciertos caracteres que no encontramos que no encontramos en el teclado o algunos que sí están en el teclado ¿ya? entonces para practicar este código axi vamos a primero escribir lo siguiente permite insertar caracteres combinando las teclas al más un número eso es ¿ya? vas a escribir eso y vas a poner en práctica ¿no? vas a vas a colocar así mira por ejemplo si yo presiono al más más uno me va a dar lo ejecutas el 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 código axi trabaja con el teclado numérico la tecla al es esta de acá ¿dónde está? creo que hasta se fue mi mi teclado va a ver aquí acá está listo la tecla es esta tecla de acá ¿no? esta es la tecla y los números tienes que usarlo en el teclado numérico espero que tu laptop tenga teclado numérico si no tiene teclado numérico va a ser difícil que puedas hacer un código axi ¿ya? entonces acá te pongo el ejemplo ¿no? por ejemplo al uno entonces tú presionas al uno y sale la carita al más dos igual a ver lo ejecutas al y dos sale la carita pero de color negro y así jóvenes ¿no? el código axi me permite crear e insertar cualquier carácter tú tendrías que memorizar algunos números por ejemplo el al más sesenta y cuatro al más sesenta y cuatro ¿qué cosa da? a ver ¿alguien sabe? al sesenta y cuatro ¿alguien sabe? al sesenta y cuatro es bien conocido esta combinación de tecla el código axi se puede insertar en cualquier lugar donde tú puedes escribir ¿ya? en cualquier lugar donde tú puedes escribir por ejemplo si yo abro una página web abro google por ejemplo y google me permite escribir aquí ¿no? acá este cuadrito es para escribir yo puedo presionar al uno y sale la carita mira al dos sale la otra carita entonces donde tú puedas escribir puedes insertar caracteres usando el código axi ¿bien? ahora al sesenta y cuatro ¿qué muestra? ¿qué muestra? ¿qué muestra? ¿qué muestra? Gracias.